Contrarrestar la expansión del coronavirus. Ese es el objetivo de El Salvador, que desde el miércoles intensificó las medidas en las localidades más afectadas por la enfermedad, luego de presentar un aumento significativo de contagios. Al cierre de mercados municipales y el uso obligatorio de mascarillas, se sumaron las visitas casa por casa para detectar posibles casos de COVID-19, enfermedad que afecta a 8.566 personas en la nación centroamericana, de las cuales han muerto 235. Las brigadas de trabajadores de la salud han reemplazado la presencia de pandilleros en el populoso municipio de Soyapango, el tercero más golpeado por la pandemia en el departamento de San Salvador. La enfermera Sofía Echegoyen explicó que el plan busca hacer cercos epidemiológicos para frenar al virus. Les pedimos a ellos que nos colaboren, nosotros estamos tratando de ayudarlos. Además, el equipo de 28 trabajadores de la salud ha identificado también casos sospechosos de dengue, zika y chikungunya. Aunque las medidas se han extendido a otras localidades afectadas, el presidente Nayib Bukele considera que no son suficientes y por eso ha propuesto a la Asamblea Legislativa un nuevo estado de excepción por 15 días para bajar la curva de contagios.